Durante sesión de Cabildo, los integrantes del ayuntamiento analizaron la posibilidad de otorgar un incentivo a los comerciantes cuyos establecimientos se han visto afectados por las diversas obras que se llevan a cabo en la ciudad. Nadie puede desconocer que los proyectos de construcción de diferentes obras que trae el gobierno municipal y el gobierno federal y el gobierno estatal en Juárez, provoca problemas a negocios. Un ejemplo está lo que señalaba la regidora Cristina Jiménez, el puente, el túnel que se va a hacer desde la calle Lerdo hasta después de la presidencia. La idea principal del punto de acuerdo presentado fue apoyar a los comerciantes de la zona centro, sin embargo, el punto fue bajado a comisiones para extender el apoyo a todos los comercios que se vean afectados incluso por el programa de movilidad urbana. Es obvio que está afectando a algunos negocios, entonces el Cabildo toma la decisión por unanimidad de buscar esquemas de apoyo a aquellos que han sido afectados para aminorar el peso de carga que se le está haciendo a través de estas obras. Se va a hacer en toda la ciudad, en todas las obras que están afectando a los centros. Ese es el espíritu del acuerdo que se tomó hoy. El apoyo consistirá en exentar a los establecimientos del pago de licencias de funcionamiento y uso de suelo.